compro mercadonas, ya sabéis que no soy asidua a ir a este supermercado a hacer compra grande sí que alguna cosita puntual pero todo pero no pero es que no tenía tiempo de ir al Lidl tal entonces he decidido hacerlo aquí, así hago también un poquito de comparativa me he gastado en total 48 euros y creo que he comprado bastantes cosas de provecho y bueno, os lo voy a enseñar he comprado 6 patatas de estas de aquí para hacer fritas, hervidas bueno, dos botes de aquí de tomate triturado, la verdad que está bastante bien viene 400 gramos, cada uno para hacer sofritos, rellenos, está muy bien esto de aquí es oro líquido, aceite para freír de girasol este creo que estaba a 2 con algo, me parece así que he cogido una botellita de un litro una Coca-Cola cero para el marido aceitunas rellenas, un bote de estos de aquí de 3, vale, estas están muy ricas como no, aceitunas negras sin hueso para las pizzas nata para cocinar, un bote de estos que vienen exactamente medio litro he cogido también tomate frito, este de aquí, los botecitos pequeños para llevar a la oficina es muchísimo más cómodo así que un pack de 3 y flan de vainilla, 6 unidades luego papel higiénico, este de aquí, 12 rollos hasta que se hayan llegado los virus y como no, kleenex así que pañuelitos pa'l canto luego he cogido dos bandejitas de embutido una es salchichón ibérico, esta de aquí, nunca la hemos probado pero oye, tiene pintón y la misma con chorizo, vale, así que lo probaremos y ya sabéis que las patatas fritas me pierden en todas sus versiones pero es que estas de aquí, campesinas del Mercadona se llevan la palma, están buenísimas así que una bolsita no podía faltar por aquí he cogido salmón marinados está muy rico y sale bastante bien de precio eso sí viene poca cantidad pero bueno, para una cena está muy guay luego bacon en tiras, este de aquí para que lo cortemos como a nosotros nos apetezca y está muy rico y la marca La Selva tiene producto muy bueno quesito de cabra dos trozos así grandes también los del Mercadona me gustan porque son grandotes así que uno de ellos luego he cogido queso roquefort yo esto me lo comería así con pan normal pero lo he cogido para hacer una salsa para poner con lomo, con pollito, con carne así que esta de aquí una bandejita de queso abartir este de aquí el light porque bueno, pues es el que había y he cogido una de estas una cosa que nunca he cogido pero siempre he visto son pimientos asados estos de aquí porque quiero hacer esta noche una coca y lleva esto, lleva anchoas y quiero hacer algún inventillo guay así que uno de estos como no, un paquetito de anchoas vale, estos de aquí y ya por el packaging podemos entender que están muy ricas y luego salchichas estilo Frankfurt pero con quesito dentro luego un sobrecito de para mí la mejor ensalada que hay la escarola, me encanta viene poca cantidad pero bueno, está muy rica tortas de estas de aquí están muy ricas para el salmón, para el pollo bueno, es que un básico y ya vamos acabando he cogido palomitas estas así de caramelo esto ya sabéis para quién es último jamón serrano porque me apetece hacerme un bocadillo en cuanto acabe de grabar y bueno, este nunca puede faltar en casa y tiene muy buena pinta y bastante bien de precio y hasta aquí la compra de hoy ¿qué os ha parecido? dejármelo por comentarios sabemos que Mercadona es uno de los supermercados pues más carillos que hay pero oye, creo que han un poco igualado los precios porque hay cosas que he notado bastante bien así que nada os leo por comentarios nos vemos en el próximo vídeo y no os olvidéis de compartir el vídeo si os ha gustado manitas para arriba que a mí me ha ayudado muchísimo y sobre todo suscribiros aquí abajo al canal así que nada nos vemos muy pronto con un nuevo vídeo chao 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 chao